Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a hablar del fin de la energía solar Vamos a ver el problema generalizado que hay hoy en día con las instalaciones de vertido a red Ya que en este momento no son rentables, entonces vamos a ver las posibles soluciones y la problemática que estamos teniendo en este momento Entonces continuemos con el video Bueno chicos se dice que la energía solar ha llegado a su fin debido a la problemática que estamos teniendo en este momento Con las instalaciones solares de consumo directo y las de vertido a red Que es la de consumo directo, es las instalaciones solares que no cuentan de baterías y que tienen un inversor que se conectan directamente a red Entonces en el día como en este momento todo el consumo de nuestra casa lo estamos sacando de los paneles solares Y lo que nos sobra, los excedentes los vertimos a red O también los que tienen baterías virtuales vamos acumulando, hay kilovatios hora que vamos generando en el día que los vertimos a red Y luego los vamos a gastar en la noche Pero que pasa que estos precios del kilovatio en horas de día están llegando a mínimos históricos de prácticamente cero O sea que le vendemos a red agua pero en la noche nosotros compramos gasolina Entonces lo que está pasando es que nos están pegando un frenazo a la energía solar Debido a que nosotros invertimos 5000 euros, 7000 euros en una instalación fotovoltaica Y lo que tenemos que saber es en cuanto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión En tres años, en cuatro años, pero en este momento como están las cosas nunca vamos a recuperar esta inversión Entonces aquí les dejo un video sobre un canal que se llama Energía Racional Que lleva más el cuento de las leyes y del precio de la energía solar acá en España Entonces continuemos con el video Os voy a explicar por qué la era de instalaciones fotovoltaicas está llegando a su fin El porqué es simple El precio de la energía eléctrica se marca por horas en un mercado en función de la oferta y la demanda Históricamente el precio de la energía eléctrica a lo largo del día más bajo se daba en las horas nocturnas Porque la demanda era muy baja Actualmente el precio más bajo de la energía a lo largo del día ya se está dando en muchos casos en el mediodía El porqué es simple Porque hay mucha oferta de energía eléctrica que se está produciendo con la gran cantidad de paneles fotovoltaicos que se están instalando El incremento de instalaciones fotovoltaicas tiene como consecuencia que haya una superproducción de energía eléctrica en el mediodía Y los precios de la energía eléctrica en las horas centrales del día haya caído en picado La paradoja actual y que se va a acentuar es que cuando los paneles fotovoltaicos producen energía o sea en el mediodía Esta tiene un precio irrisorio de sólo 4 céntimos el kilovatio hora En cambio a partir de las 7 de la tarde o antes de las 10 de la mañana cuando los paneles no producen energía El precio de la energía eléctrica puede subir a valores de 30 céntimos el kilovatio hora o más Con lo cual el ahorro económico en las facturas eléctricas que representa tener paneles fotovoltaicos cada vez va a ser más bajo Hasta llegar a la paradoja de que en el mediodía la energía eléctrica va a ser casi gratuita Entonces hay dos posibles soluciones Una es tener un contrato fijo o una tarifa plana Es decir que a mí me cobran 0.3 por el vatio que yo consuma El que yo necesite es 0.3 Y pongamos que me cobran a mí el que me paguen por el kilovatio que yo envíe hacia la red Pongamos que me lo pongan en 0.1 euro O sea que me compense Me cobran a 3 y yo vierto a 0.1 Ahí está siendo la instalación rentable Pero en este momento está a mediodía de 0.04 O sea 4 céntimos es lo que yo vendo a la red mi kilovatio hora Pero me cobran a 30 céntimos el kilovatio Bueno chicos entonces la otra solución es Voy a explicarles como la instalación de un inversor a red Entonces tenemos la red El medidor de nuestra casa lo que nos cobran Luego está el cuadro principal de la casa Y la entrada hacia el Huawei El Huawei se sincroniza con la red Es decir están al mismo Que es el sincronismo Que tenemos una onda senoidal Y él la copia y hace la misma onda senoidal Porque si digamos se adelanta o se atrasa Va a ser un corto acá en este lado Y se dañan los dos equipos Entonces él hace ese sincronismo De el inversor con la red Y luego los paneles solares Que le envían el voltaje hacia el inversor Y el inversor lo envía hacia la red Listo perfecto Entonces cuando tenemos paneles solares Nos está enviando energía Y lo que genera nuestros paneles solares Alimenta la casa Y lo que le sobra lo envía a la red Listo chicos eso es claro ¿no? Pero el problema que tenemos es por los precios Bueno ahora la solución que se está planteando Es colocar ¿sí? Otro inversor Que vamos a conectar un inversor de aislada ¿Sí? En ese caso bueno el conector de el Vamos a conectar el inversor de aislada Entonces lo que va a hacer este inversor Es conectarme directamente a la red Entonces yo me conecto directamente a la red ¿Sí? Y alimento mi inversor Entonces como es un inversor de aislada Va a tener una batería Si vamos a colocarle aquí la batería Vamos a conectar el positivo de la batería El negativo de la batería ¿Sí? Y la salida de inversor Entonces él Este inversor se sincroniza con la red Si por alguna cosa Si no tenemos paneles solares Es de noche O es un día lluvioso Él toma de la red Y nos carga la batería Cuando los paneles Los paneles solares durante el día Nos cargan la batería Y si él ve que necesita voltaje Nos carga la batería Y si ve que le sobra Entonces lo envía a red Eso va a ser este Enviarlo a red Y este su función Es cargar las baterías Entonces ahora La salida Del inversor Entonces acá lo que hacemos Es el Huawei Lo quitamos del cuadro principal Vamos a desconectar el cuadro principal Y lo que vamos a hacer Es conectar directamente ¿Sí? Este medidor Vamos a hacer esto Conectamos directamente El Fronius Este va a ser un inversor Fronius Entonces A la salida A la salida del Huawei Vamos a conectarlo A la entrada del Fronius ¿Sí? Entonces lo que genera acá A la entrada del Fronius Y luego La salida del Fronius Va a ir directamente Al cuadro principal De nuestra casa Entonces ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Si a nosotros Vamos otra vez Nuevamente al principio Entonces Estamos generando Bastante Bastante energía Durante el día Entonces lo que vamos a hacer Es alimentamos El otro inversor El Fronius El de aislada Y él nos va a cargar Las baterías Las baterías Nos quedan cargadas Y luego en la noche Yo no voy a utilizar La red eléctrica Hasta que las baterías Ya estén descargadas Por el setpoint Que coloco en el Fronius ¿Sí? Al otro día Cuando empecemos Digamos que descargamos La batería Durante toda la noche Al otro día Empiezan a generar Los paneles solares No tenemos mucho Consumo en la casa Pero él Nos está cargando Las baterías Para luego Utilizarlas en la noche Entonces aquí Les voy a dejar un video De una persona Que ya lo instaló Que es el canal De FDX Show Que lo explica Bueno Lo explica muy bien Y a su manera Que es un gran youtuber Entonces Continuemos Y ahora que estamos Ante este pedazo De batería monstruosa Quiero explicaros Por qué la he elegido Y es que es una batería AEV Baterías para vehículos Eléctricos Han convertido Una batería De vehículo eléctrico En una super power wall En un principio Pensé en pillar Un montón de baterías 18650 Y llenar todas Las paredes De baterías Pero la realidad Es que no es tan fácil La instalación es compleja Balancearlas Equilibrarlas Agruparlas Una movida Así que me fui directamente A la batería De coche eléctrico Principalmente Por comodidad Pero también Por sus cualidades técnicas Y aunque las celdas Son más baratas Esto es mucho más cómodo Y más fácil Llega si lo conectas Así que en ese aspecto Muy contento Ahora vamos a cablearlo todo Lo primero es ponerlo todo Como nos gustaría Así que decido Colocar la caja En un sitio Bien colocadita Bien bonita Para luego meter los cables Y colocar los nuevos Interruptores Y medidores En cuanto al nuevo inversor Victron Voy a ponerlo en un hueco Simétrico Al Huawei Instalarlo fue muy sencillo Ya que viene con una especie De pletina Que se atornilla A la pared Y luego el Victron Tiene como una especie De garras Que se cuelga Como si fuera un cuadro Así que en este punto Ya tenemos nuestra cajita Nuestra nueva línea Para crear una instalación Dentro de la existente Y el inversor colgado Así que ya solo queda Cablear Y configurar unos cuantos parámetros En el inversor En serio Os aseguro que pensé Que sería más difícil Pero básicamente Es una línea de entrada Para encender el Victron Y que se sincronice Y una línea de salida Que entregará la energía Que consumiremos en la casa La cosa es que el Victron Se sincronizará Con la red Del Huawei Y esta a su vez A la de la calle Por lo que tendremos Ambas funciones De red Y además aislada Conecto la batería Y Mirad eso Ya está todo montado Para hacer la primera prueba Pero antes de este momento Descargué el app del Cervo Y lo conecté a internet Y es que a la hora De encenderlo todo El momento clave Mirad lo que me hizo Permíteme Una Una insolencia Dime Cruza los dedos Aprieta el culo No El interruptor Hager Hacia abajo del todo Muy rápido ¿En serio? Pasar por el cero ¿En serio? No me digas eso Me estás quedando Venga va Tres Dos Uno Ya Pues bienvenido A la energía Aislada Guay Ahora lo que Lo que estás consumiendo Lo estás consumiendo De la batería Ya Yeah Flepa Perfecto Lo que Unos 500 vatios Estás consumiendo Impresionante Al día siguiente Mirad esto Las placas están generando Un montón de electricidad La casa consume una parte Y lo que sobra Carga la batería Ahora no se regala La electricidad Bueno En realidad Cuando la batería Se carga por completo Si se empieza A regalar electricidad Bueno Técnicamente no se regala Sino que se vende Muy barata Pero lo importante Es que ahora No se importa Electricidad A precio de oro Lo que significa Que pagaré Cero Lo más loco De todo Es que el calentador Una plancha De 3000 vatios Estuve drenando La batería A más de 4000 vatios Y esa batería Ni se despeina Ni se calienta Sin palabras Por fin Podré decirle Adiós por completo A esas facturas De locos Que me llegaban Que amortizarán La instalación En muy pocos años Y sobre todo Ya no tendré miedo A que se corte la luz Y que se me joda algo Bueno chicos Espero les haya gustado El video Cualquier duda Cualquier inquietud Déjenmelo ahí En los comentarios Un like Suscríbanse Y hasta una próxima Bye bye Chau